Hola que tal amigos de Topapenture, en este video te voy a mostrar las playas públicas de Cancún que puedes visitar Te voy a enseñar como llegar, que transporte tomar y donde tomarlo Así que quédate en este video para que puedas conocerlas Y bueno, esta es la primera playa con la que te vas a encontrar en la zona hotelera de Cancún Se llama Playa Las Perlas, es una playa muy bonita, muy familiar Es una playa que no tiene mucho oleaje, entonces ideal para personas que no saben nadar O para niños o personas que solo quieren venir a pasar un rato en la playa, en una playa tranquila Aunque hay épocas en las que se llena mucho, pero es una playa muy tranquila Tiene un gimnasio aquí en la playa, si te gusta hacer ejercicio y quieres venir, puedes venir a este gimnasio Cuenta con unas palapitas, en estas palapitas tú puedes traer tu comida, puedes traer tus bebidas Y puedes quedarte ahí todo el tiempo que quieras Recuerda siempre recoger tu basura cuando vengas a la playa Es responsabilidad de nosotros limpiar todo lo que dejemos Puedes venir en autobús o en auto si tienes auto, la playa tiene estacionamiento donde puedes dejar tu auto Si decides tomar el autobús puedes tomarlo en el ADO o en el Chedragui de la avenida Tulum Este autobús es el que te va a llevar a todas las playas que vamos a visitar el día de hoy Te va a dejar justo frente a Playa Las Perlas y solo tienes que cruzar el Boulevard Culcán Al lado de la ciclopista vas a poder encontrar el acceso a Playa Las Perlas Esta playa te la recomiendo mucho si vienes en familia, es una playa muy tranquila No hay antro cerca, entonces la hace una playa muy familiar Si vienes con tus hijos puedes venir y pasar un día muy a gusto en esta playa Vamos a la siguiente playa Bueno y ahora nos encontramos en Playa Langosta Esta playa es la segunda playa, la playa que le sigue a Playa Las Perlas Y para llegar a esta playa tendrás que tomar el camión Ruta 1 Que te va a dejar justo en el Jardín del Arte o después del Puente Calinda Es el primer paradero después de ese puente Y vas a tener que cruzar esta avenida que está aquí Que es el Boulevard Culcán de la zona hotelera de Cancún Vas a cruzar de ese lado para este pero un poco más para atrás Desde aquí vas a venir caminando y te vas a encontrar con Playa Langosta Esta playa cuenta con estacionamiento El estacionamiento es mucho más amplio que el de Playa Las Perlas Si traes auto lo vas a poder dejar aquí sin ningún problema Esta playa también es una playa bastante familiar Lejos de la zona de antros Cuenta con baños públicos, son los que están aquí detrás Y también con un pequeño restaurante De marea muy baja, el agua no es muy profunda Entonces para personas que vengan y no sepan nadar o niños Es una playa muy muy ideal Aquí estamos en Playa Tortugas a mis espaldas Es la tercera playa que estamos visitando En esta playa te tienes que bajar un poco más adelante Y aquí es mucho más cerca, solo cruzan la calle y pueden llegar En esta playa también hay estacionamiento Así que si vienen en auto pueden estacionar su auto de este lado O pueden venir en autobús El autobús que les trae hasta acá es el mismo autobús Siempre el mismo autobús que van a tomar Eso es lo que pasa por aquí En la entrada de Playa Tortugas igual vas a encontrar un restaurante En donde vas a poder comer mariscos, comida mexicana, tacos y pastas También es muy importante que sepas que si quieres ir a Isla Mujeres Aquí podrás tomar el ferry que sale a la isla Esta playa es una playa con muy bajo oleaje Igual que Playa Las Perlas y Playa Langosta Así que no tendrás ningún problema si quieres venir con tu familia o con niños pequeños Y bueno esta es la última playa Es Playa Chacmol Estás muy cerca de Playa Forum Esta playa es una playa de un oleaje más elevado Es mar abierto Entonces aquí pueden venir a surfear Pueden venir a nadar también Hay partes donde está muy calmado Pero es una playa muy bonita Para venir a pasar el día Además es una de las playas con el mejor color de Cancún En Playa Chacmol igual que en Playa Las Perlas Van a encontrar unas palapitas Donde pueden venir ustedes a comer o tomar algo Aún nos faltan más playas Faltan muchas más playas por recorrer Pero esta es la última que recorremos el día de hoy Si quieren una segunda parte de este video Déjenlo en los comentarios Y vamos a hacer de las playas que nos faltaron Y si tienen alguna recomendación de alguna playa que conozcan Déjenla también en los comentarios Nos vemos en el próximo Cup of Venture ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!